El penal indirecto que fue cobrado por Messi ante el Celta de Vigo le dio la vuelta al mundo, donde hay muchos comentarios sobre que es una falta de respeto o bien, una genialidad. Lo único que falta es la opinión del autor original, el holandés Johan Cruyff, quien hace décadas cobró de la misma manera la pena máxima. El holandés en un diario internacional comentó que le dio mucha alegría ver la ejecución de Messi y que considera descabellado tacharlo de falta de respeto, afirmando que cuando él realizó esa jugada, a nadie le pasó por la cabeza tachar la táctica como ofensiva al rival. Recordemos que el holandés está metido de lleno en la lucha contra el cáncer que padece, pero reconoce que la acción de la pulga le dio mucha alegría, no recuerda que alguien más la realizara, pero si alguien puede hacer algo así, es el mejor del mundo, Messi. Este penal ha hecho que se recuerde la jugada de Cruyff, a lo que él mismo asegura que cuando lanzó el penalti de esa manera, el mismo árbitro se quedó sorprendido y hasta le preguntó si eso era legal. ¡Suscríbete al canal!